Aplausos 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 He visto que mi vídeo está de churro, ¿no? He flipado en claro, ¡guau, soy yo! Gracias, porque este premio sirve para matar zombies, vampiros y lo que haga falta, ¿eh? Pesa. Buah, estoy muy emocionada. Tengo que hablar catalán o estrellano. Una llana o estrellano, ¿sabes? Si vas a matar a montaneo o... Claro, tendría que decir que hay gente que no ha entendido si lo va a matar, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Aquí no vamos a hacer el 155, ¿lo podéis decir? ¡Pardene! Eh, bueno, a ver... Es que hay más que pendiente, ¿dios? Sí, por supuesto. Me parece muy emocionante porque os admiro, les quiero y me caen igual. Bueno, antes de agradecer el premio, creo que nos toca reflexionar, ya que aquí hay mucha gente que ama el cine, gente que hace cine, gente que se dedica a la historia de cine. Bien, tenemos que reflexionar, porque ha salido a la palestra hace un par de días el caso de Jardín Weinstein, un caso de abuso sexual reiterado durante décadas en nuestra industria, la de los progres y los modernos. Y es muy grave, es muy grave, porque este tipo, el todopoderoso, ha estado durante décadas abusando de su poder, ejerciéndose poder con abuso sexual, a modelos, actrices, guionistas... Y esas mujeres lo han denunciado muchas veces y nadie las creía. Y dices, ¿y esto por qué? ¿sabes? Es más, había gente que lo sabía y no lo decía, por miedo, ¿no? En plan, no te vas a meter con el magnate de la industria, no vaya a ser, pero luego yo me quedé sin trabajo, ¿no? Luego muchos hemos entendido y muchas por qué la carrera de Ashley Judd se paró en seco, ¿no? Porque ya se previó a denunciarlo, pero nadie la creyó. Claro, esto es un problema no solo de Harvey Weinstein, ahora, ¿no? Parece que podemos todos lanzar nuestros dardos y nuestros tweets más ácidos y más químicos contra este hombre. En realidad hay muchos Harvey Weinstein, aunque sea una mierda de decir el nombre, ¿no? Hay muchos, en la industria del cine y en todas las industrias. A todos esos Harvey Weinstein hay que denunciarlos. Cuando una mujer, una amiga, una compañera de trabajo, os diga que alguien ha gozado de ella o se ha aprovechado de ella, creedla, por favor, olvidad esos mitos y relatos. Estamos altas de este jamaisito de las mujeres son mentirosas, son manipuladoras, son unas brujas, es condenado, basta, eso es mentira, ¿vale? Las personas son de muchas maneras. Eso sí es ser indomable. Plantar el caramachismo es ser indomable. Plantar el caramachismo es ser indomable. Denunciar es ser indomable. No solo cuando eres la víctima, sino cuando eres el que está al lado. Os animo a que seáis indomables. ¡Más requisitos para ser una persona indomable! ¿Sabéis qué hace indomable a las personas? Creo, yo, claro, tampoco voy aquí a hacer verdades absolutas. La montura. Ese sí, creo que ese es mi madre. ¿No has sido tu mamá? En mi madre y mis días, soy indomables. Estos días que todo el mundo se irá a la boca, hablaba la palabra pueblo y tal, lo que hace a un pueblo indomable es la cultura. Un libro te hace más indomable que tú. Libros, pelis, cómics, gracias. Ver el mundo a través de distintos cristales, desarrollar el espíritu crítico y te hace indomable. Así que gracias a la gestión de Sitges por ayudarnos a todas las personas que estamos aquí a ser más indomables. A todas las mujeres indomables de la historia y las que están aquí y las que somos, las que vendrán. Tías, somos la mitad del mundo. Juntas, el futuro es nuestro.